El sentido de mi participación prácticamente es muy parecido, no es que idéntico que el compañero diputado Villatoro. Yo soy de la idea que precisamente este recurso, que hoy se quede como está, bajo los términos de obvia y urgente resolución, porque vemos que este fue presentado el 8 de julio, fue que lo presentaron los compañeros, y vemos que no se sube aquí a consideración, meses después, julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, tres, cuatro meses después casi, estamos hablando que el siguiente, nada más para aclarar, vamos a aclarar que el siguiente punto de acuerdo que se va a someter es un tema que se presentó el 7 de septiembre, que es una iniciativa del Partido Verde, con el tema de la fiscalía, entonces, como que los tiempos no... El diputado presidente habla de una prelación en cuanto a los temas, y una prelación y un orden que se lleva para subir los temas y que sean considerados, pero como que no coinciden las fechas, eso nada más sería como que algo que quisiera enfatizar, y considero que este tema, de esta controversia constitucional que se solicita, no sería un tema como lo solicitó el diputado de Arales, que se tendría que ir a la Comisión de Justicia, toda vez de que el presidente de la Junta es el que tendría aquí, se le está solicitando a él, que ejerza las acciones legales pertinentes, y que en su caso, sea la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determine la procedencia o la improcedencia del recurso, recordemos que también hay un tema de suspensión de actividades, tanto por parte del Congreso, como de los actores judiciales, entonces, que sea la misma Corte que determine si por tiempos, por términos, procede o no procede. Yo estaría, obviamente no se tiene que hacer únicamente lo que yo diga, pero estaría a favor que la propuesta se quede con el carácter de obvia y urgente resolución y sea votada. Gracias.